Yo no soy Pablo ni Robin Hood, me llaman diablo los niños del hood No es por ser malo, es por la actitud, yo soy un duro pa' que sepas tú Ellos no son Calle Winnie the Pooh, antes no teníamos para shampoo Ahora nos bañamos hasta con Grey Goose, tengo los poderes como Vince Boo Cazando fantasma como Scooby Doo, salimos a las doce y se apagó la luz Si te veo en la calle suena tururu, lo hice por los míos bro, ¿qué harías tú? Ser callejero no son los tatúes, tener los cojones, tener la actitud Yo conozco tu barrio con exactitud, yo siempre ando solo y esa es mi virtud Yo no soy Pablo ni Robin Hood, me llaman diablo los niños del hood No es por ser malo, es por la actitud, yo soy un duro pa' que sepas tú Ellos no son Calle Winnie the Pooh, antes no teníamos para shampoo Ahora nos bañamos hasta con Grey Goose, tengo los poderes como Vince Boo Me dicen el capo, el capo, el capo Me dicen el capo, el capo Me dicen el capo, el capo Me dicen el capo, el capo A los 17 me compré una mansión A los 18 ya sentí la traición A los 19 directo a la prisión Luego un par de años tenía una misión Salí con 25 y varios juicios En la calle ya tenía mi beneficio Tenía par de carros y edificios Pero había una guerra con sacrificios Panas virao, hermanos de crianza El dinero pesa mucho en la balanza La mitad con los negocios no tranzan Los animales salvajes jamás se amansan Empezó el negocio por añaza Ahora tenemos mucho, ya controlamos las masas Tengo conexiones en América y la NASA Los míos somos callejeros, pero de raza ¿Me entiendes, cabrón? Me dicen el capo, el capo 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 El capo Ay, el capo ya está aquí El capo, el capo El capo ya está aquí El capo ya está aquí El capo, el capo El capo ya está aquí El capo Michael de la calle Yo, San Isidro, Añaza Tenerife, La Isla, Canaria Yo, ¿tú me entiendes? Dímelo peón Yeah, Yellow Boys Tú no sabes de lo que estoy hablando, hermano Ey, de corazón a corazón, brá